He oído en la montaña La voz del arroyuelo Cuando levanta el cielo Su plácido rumor He oído en la espesura La candidez del ave Cuando con su voz suave Bendice a su creador Mas eso es menos dulce Que el eco de tu nombre Cuando te invoca el hombre Con voz del corazón Tu nombre es el más dulce Bellísima María Tu nombre es melodía Tu nombre es bendición Tu nombre es el más dulce Bellísima María Tu nombre es melodía Tu nombre es bendición ¡Gracias! 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 He oído en los susurros Del alma entre las flores Que canta sus amores Con quejumbrosa voz He oído en los susurros He oído el eco vago Que eleva la montaña La mística campana Vocera de su Dios Mas eso es menos dulce Que el nombre de la bella ¡Gracias! 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 Tu nombre es el más dulce Santísima María Tu nombre es melodía Del coro celestial Tu nombre es el más dulce Santísima María Tu nombre es melodía Del coro celestial ¡Gracias!